Hay algo importante que te tienen que decir Así que por favor, sal con tu micrófono ¿Qué le pasa a Magallón? Uy, yo creo que le pasó algo malo No me gusta eso ¿Qué pasó? Este, pues si me pidió tu familia Darte una noticia, pues, magia Momento de iniciar la semana número 3 Aquí en las arenas más feroces Hoy, el equipo que gane El que llega a 10 puntos Se va a ganar Nuevo recorrido Nuevo circuito, familia Exatlón Vente, caña, vente, caña Un nuevo reto para todos los atletas Llegamos, estamos en la batalla Expo de bien de fuerte Expo de bien de fuerte Es un espectáculo lo que está pasando en la bancasa Llegó el momento de la verdad ¡Para! ¡Eh! ¡Para, párate! ¡Espira! ¡Para, párrate! ¡Para, párrate! ¡Para, párrate! ¡Para, párrate! ¡Para, párrate! ¡Para, párrate!